Ahí en la nariz Che, tenés ahí un poco de agua... ¿Tenés agua en la nariz? ¿Te lo saco? ¿En la nariz? Yo me lo saco... Yo me lo saco después Me lo saco... No me gusta tocarme la nariz, no Rompí No, la verdad que me cansé No, la verdad que me re cansé Voy a abrir esta mochila Para... Oh, tengo un calor ¿Viste la jugada que hice? Chao, terrible Por el pase que te tiré Yo sentó que me hice un cachitazo Un cachitazo ¿Verdad? 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 ¿Verdad cuando estaba atajando? Que yo te hice semia Te dice... ¡Eh! ¡Pasala! ¡Pasala! Vos pateaste y yo atajé No, 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 no ¿La tapé? ¿La viste? ¿La viste? ¿La viste? Chabón, ¿sabes la que me pasó? No, 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 no No, no, no Chabón, ¿sabes la que me pasó? Habla, habla ¡Suscríbete! ¡Sí, si no! ¿Qué pasa que tú? ¿Qué pasa que tú? Mi mano... No se puede por favor Mi mano está en medio... Tiene tortillas, tiene tortillas Ahí está ¿Totillas? ¡Esto es rolinga! ¿Sabes lo que pasa? Yo... Pará que... Yo no quiero la pestaña Pero yo pieno ¿Puedo poner el peine? ¿Puedo ponerlo? ¿Querés que te peine? Estás un poquito desampilado A ver, a ver Pará, chamó Bueno, te digo, ahí estabas jugando Estabas jugando Y agarra y empiezo a agarrar la pelota Y yo empiezo a hacer señas ¡Ey, estirá, cará! ¡Ey, a mí, a mí, estirá! Y me fijo, y ¿sabés qué? No miro, es el tipo que estaba haciendo Voy estirando Pará, pará ¿Qué pensás? ¿Que sos Germán? ¿No viste el paso que este día agarré la pelota? La hice picarla en el piso Una, dos veces, y ahí la agarré Y que yo fui para atrás Y que la agarré con la mano y me paró la falta Y yo la bajé Y la patié Y yo la paré del pecho Pero la agarré con la mano porque era el arquero ¡Ah, cierto! Te agarré Che, pero bueno, vení para acá Que tengo un calor Bueno, yo también... Hay que hidratarse Porque venido a hacer deporte, supongo ¿Qué tengo que estaría allí? No, eso no Pará, pará, pará A ver, pará Pará, pará Pará, pará Pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará, pará No la veo bien pero ahí Voy a tomar un poquito de agua porque hay que hidratarse un poco Hace mucho calor Chivo Cuidadosamente Che, te di un poco de sorpresa Chivo que rí A ver allá No, no, no Bueno, voy a tratar de tomar agua Tengo muchas, no tengo tantas Pará, pará Pará, pará Pará Y eso, lo haré Pues участ BOB ¿Sabes qué? Tienes que tirarme la nuca por ahí Gual el calor No, no, pero yo no tengo tantas No, no Pero ahora que Vos me estás hablando de Vos me estás hablando del un Con el desodorante que vos me ayudaste, te agradezco mucho Pero sabés que con el desodorante solo no se te va el olor de transpiración Porque después teníamos un banquete en la noche Y vamos, viste, en el arquete te ponés a bailar y... Yo la imité a la hora, ¿te viste? Me parece que está lindo el sol Me parece que está así, vamos Pero sabés que se me va muy traspirado, tengo que ir a mi brazo a dar un poco más Te tenés que poner un poquito más abajo, lo veo que esto me está pasando ahí Un poquito de calco, un poquito de calco, porque no estoy transpirando tanto Ahora respondo bien para que lo mire bien Poneme un poco en la mano, por favor, que necesito con la mano Con la mano, ok ¿Sabés que tengo hambre? Ah, no, tengo tanta hambre Bueno, pará que antes de salir me voy a lavar los dientes, porque... Bueno... No, no me quiero lavar los dientes Che, ¿me convivás la vainilla? Porque... Porque... No, ya ni me van a matar Te canto la canción, dale Chiqui 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 A te desayunar Chiqui 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 Después de almorzar Chiqui 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 Después de... Chiqui 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 Y ahora te de comer sandía, dale Bueno, pará, pará, porque ahora a mí me agarró un hambre y yo voy a comer algo Porque si no, si espero hasta el banquete Para, pará, pará, tenés un lula chivo Y voy a quedar como muerto de hambre, entonces Tenés un lula chivo, pero mal No, 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 pará, pará, que... Por qué no... No, no, soy yo, soy yo, soy yo Vamos a comer algo antes de... No, es... No, eso no tengo nada de comer A ver qué hay para... No, 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 no... ¿Sabés qué perfecto te hace...? No, no, no... ¡Mira, me gusta! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Esto es de la panilla... No, 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 no... Pero va esta sandía, mirá que urgenita... Si eso es un putz de patamón, probá el choripón de chivicol y si no más, un segundo de los rivales, probálo. Ché, pará, por el niño agua. Dale agua. Pero sabes que ahora... Agua, agua. Te comí agua, Tomá. Gracias. ¿Qué haces? Bueno, vamos a comer algo dulce y ya nos vamos, ¿vale? Ok, pero pará, te pongo un poco agua. Pará, no, quedate tranquilo que la te voy a dar, porque me paraste. Gracias, hacía calor. No, pará, me voy a peinar un poco. Che, rica mezcla, che, che, che. Probálo un poquito. No, a ver. Bueno, quiero que lo pruebes vos, a ver si no estás bien de nada primero. Bueno, dale. Dale. Chupate, cabello. Chupate. Chupate. A ver, dejame probar a mí. Este es mi último año. No coma, chupate. 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 Dame dulce de leche, no quiero saco, chupate. Soy alérgico al maíz, soy alérgico al maíz. Soy alérgico al maíz. Soy alérgico al maíz. ¿Cone la leche? Yo te doy, yo te doy, yo te doy. No, 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 yo te doy. Agarro. No, no, eso no, yo te doy. Ahí está, ahí está. Muy bien. ¡Ay! Bueno, voy a... ¡No! ¡No me... ¡La barba! ¡No! ¡Es la barba! ¡Es la barba! ¡Tenés un pecho de los padres! ¡Es la barba! ¡Es la barba! ¡No! ¡Es la barba! ¡No! ¡Ya estoy satisfecho! Ok. ¡Bueno! ¡Eh! Creo que ya... No apito el ato. ¡Ay! ¡Nos vienes! Si querés agua, dale agua, dale agua. Da un poquito más de agua y ya, y vamos. Che, pará. ¡Papá la nuca! ¡Está bien! ¡Ela nunca para la transpiración!